Bienvenidos a un nuevo video de Arrutacervecera.com donde en esta oportunidad haremos un review de una cerveza que se ve bastante diferente de Hasta Pronto. Hasta Pronto es una cervecería de acá de Santiago de Chile y creo que esta es una cerveza colorativa o algo así digamos con un sello de música que se llama Potoko Discos bastante interesante esa colaboración y además con un dibujante que es el que podemos ver aquí su arte en la etiqueta de la cerveza pero bueno antes entonces de abrir la cerveza y probarla comentarle todo eso vamos a aprovechar de hablar y hacer un unboxing de un nuevo disco de vinilo porque este es un vídeo de esta serie que estamos haciendo donde combinamos una cerveza con con música específicamente en el formato vinilo y en esta oportunidad tengo este disco que me llegó hace solo un par de días atrás se trata de un grupo musical que se llama By Gones By Gones bueno aquí trata el nombre del grupo no sé si alguien lo conozca pero es una colaboración entre el baterista Zach Hill de múltiples múltiples grupos quizás el más conocido puede ser Gela y quizás el más reciente conocido que a lo mejor incluso más conocido que Gela es Death Grips y en la guitarra voces y probablemente efecto especial y todo eso está Nick Reinhardt del grupo Terramelos que es uno de mi grupo favorito entonces bueno la historia de este disco es que ellos hicieron entonces esa colaboración este es también uno de mis discos favoritos bastante diferente se podría decir que es como una especie de rock punk alternativo entre medio tiene metido también un poco ahí de música electrónica es bastante caótico el disco tiene algunos riffs bastante interesantes tiene harto caos también metido entre medio así que una vez que haga el disco de la música 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 Si solo hemos aplicación de la música de la música de la música de la música y otros muchos otrosального para APK mostrar que este disco ya conocen la música no es ni una musical queedral significa A otros pedidos que he hecho, esta me dijo una bolsa, por lo tanto se dañó el disco durante el traslado, aquí no sé si alcanza a ver que la esquina está ahí dañada, esa esquina está dañada, esta esquina está un poco aquí dañada también, y esta de acá también un poquitito, esta es como la que más está aquí dañada. Venía también justo junto al pedido, y ahí lo voy a comentar también, con estas fundas internas, que se recomienda usar en el disco de vinilo, pero bueno, espero que el disco no se haya dañado, así que le voy a hacer aquí el unboxing, y veamos qué onda, ya, apliqué aquí la técnica del cortacartones, para abrir con mucho cuidado aquí al medio, el disco, así que ahora lo puedo sacar, creo que este es un disco que viene de colores, y acá entonces está el disco de vinilo, esto viene en un disco de color amarillo, por lo que puedo ver, bastante interesante el color, no tengo ningún disco yo de este color. Bueno, esta primera vez que me pasa, no creo que, no lo quiero mostrar, porque me, 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 está doblado, el disco está doblado, así como probablemente, quizás como fue, enviado, enviado, obviamente, así como protegido de una cuestión de plástico, no, 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 no se iba, podía pasar cualquier cosa, y bueno, aquí pasó lo peor, está como doblado aquí, tiene una parte media doblada al disco, por lo tanto, por lo tanto, la primera canción, al principio, se salta, y queda pegada, así que le tuve que poner ahí, casi la mitad de la canción, pero bueno, ahí está sonando de fondo la canción, ahí después veré qué puedo hacer, si es que puedo reclamar, pedir que me devuelvan la plata, me caen el disco, no sé, algo, algo, algo tendré que hacer ahí, es lamentable, pero eso es lo que, a veces, ocurre, vamos entonces con la, con la cerveza, esto se trata entonces de una, eh, aquí está, post session sour aid, por lo tanto, esta es una, cerveza sour, yo me imagino que es una especie como de, kettle sour, session, porque tiene solamente 4,8 grado de alcohol, hasta pronto, no sé si se alcanza aquí, leer algo aquí, dice, cerveza edición limitada, para conmemorar, los 15 años, de, Vepil, Skateboard, Company, no sé qué será eso, pero, me imagino que es lo que aparece aquí, en la, en la etiqueta, ¡Veepil! 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 Yo me imagino que esa, 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 esa pifa que tiene el disco al principio, en la primera canción, eh, aporta ahí al, 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 al caos de la, de la música. Vamos entonces con la, con la cerveza, se ve una cerveza relativamente clara, tiene harta espuma, espuma blanca, eh, parece, bueno, no, 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 no parece sour, porque uno como que está acostumbrado cuando, por lo general son, que es el saura que son como media turbia, algo de, de frutos tropicales tiene todo típico, no sé si dice algo aquí a ver, dice que tiene limón y sal, por tanto, eh, yo me imagino que está como tirada para el, para una goce, goza, goce, goce, no sé cómo se pronuncia ahí, el clásica, el clásico dilema de la pronunciación de ese estilo. está, está perfecta, efectivamente es como una, es como una goce, porque se le siente ahí algo de limón, se siente ahí un poco la sal, y tiene también como un perfil, eh, levemente frutal, eh, la acidez no está tan, no está tan potente, que es como lo típico también de la, de las goces, así que una, una buena cerveza, me gustó, me gustó, no sé, igual esperaría como algo diferente, quizá algún ingrediente especial, o algo que, que tenga relación con los personajes ahí del, del cómics, porque por lo menos para mí, el, el, esos personajes que están ahí, representan como algo más, algo más divertido, algo como diferente, eh, como diversión, no sé. Bueno, quedé, quedé bastante bajoneado con el tema del, de que el disco viene, bien doblado, eh, pero voy a aprovechar de, de mostrar, eh, estas fundas que también yo pedí, que venían del mismo paquete, de Amazon, que son estas fundas internas, que se ponen, para, reemplazar, estas fundas que vienen aquí de papel, porque las fundas de papel, generalmente, bueno, vienen los discos, quizá que son como más, más baratos, no, 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 no tienen quizá tanta producción, entonces, cuando uno, eh, después de un tiempo que uno mete y saca el disco muchas veces, eh, se puede rollar, entonces ahí donde se recomienda reemplazarlo por una funda, eh, especial, que es una funda con estas propiedades anti-estáticas, vamos a sacar una aquí, entonces la funda tiene esta parte que tiene que es como de plástico se puede decir bien delgadito y entre medio también aquí tiene como un papel que creo que es papel de arroz que está como ahí dándole como una cierta soporte digamos al disco por detrás así que voy a sacar este disco y lo voy a poner tal como yo empecé digamos a guardar estos discos ya tengo varios guardados de la misma manera, ahora les voy a mostrar aquí uno por ejemplo aquí tengo uno de Pánico, un grupo chileno de punk rock, no sé si está bien el estilo y aquí atrás entonces está el disco de vinilo de esta funda especial donde muchos lo que hacen es que también para evitar de poner y meter y sacar el disco incluso en esta funda externa simplemente se pone aquí por fuera, se pone por fuera el disco no sé si se alcanza a ver la de que viene doblado al disco, ahí quedo entonces en la funda externa o sea en la funda interna y lo voy a poner entonces en mi última funda externa se recomienda también a los discos y voy a sacar esta última funda externa muchas, bueno los discos vienen, por lo general discos nuevos vienen con esta, este plástico como papel ¿cierto? así como de este plástico que se recomienda sacar porque se dice que aprieta el disco de esta funda externa de cartón queda como apretado y después de un tiempo bueno se echa a perder aquí este disco ya está, ya está dañado así que no tiene tanto sentido pero igual por un tema de de continuidad lo voy a sacar, lo voy a hacer y con ese entonces bochornoso incidente con este disco donde la primera canción del lado 1 y el lado 2, la base del lado E vienen dañadas se podría decir, despedimos este video y nos vemos entonces en un próximo video de rocaservecera.com de esta serie de videos donde combinamos cerveza con música, me gustó bastante esta cerveza sour aunque yo esperaría como algo, algo un poco distinto, algo que haga, que la memoria digamos de que prometa afuera digamos el diseño de la lata con la cerveza en sí, como que echo de menos algo, algún ingrediente especial que tenga esta cerveza, pero bueno yo creo que le pongo un 3,5 en el tap y con eso entonces nos estamos viendo en un próximo video de rutacervecera.com